Veamos que nos trae Carlos Valera en la agenda cultural que se encuentra en el Teatro Alberto de Paz y Mateo como parte de la inauguración de la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista. Buenas noches, Carlos. Gracias, Eynce. Feliz noche y jueves para ti y a todos los amigos del arte y la cultura. Hoy en nuestro bloque de entrevistas nos acompaña el Ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Bienvenido a Guía Cultural. ¿Cómo está, Ministro? Hoy en esta inauguración de la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista. Coméntanos por qué lleva por nombre el Festival Internacional de Teatro Progresista. Bueno, es un festival amplio pero con una mirada política sobre el mundo, política en el buen sentido de la palabra. Nosotros hacemos lema de este festival una expresión del cantor del pueblo, Ali Primera, que sea humana la humanidad. De modo que es un festival que no puede tener entre sus propuestas nada que pueda contener contenidos del machismo, del racismo, de la explotación, de la mercantilización de la vida humana, sino que todo lo contrario, contenidos que apuesten por una humana humanidad. Y por eso hemos tenido una gran aceptación tanto en el público en la edición pasada del año 2022 como en la convocatoria. Este año tenemos 16 países que han aceptado nuestra invitación. México, nuestro país invitado de honor, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, Cuba, Italia, Portugal, Perú, Ecuador, España, Chile, Uruguay, Rusia, Burkina Faso y Egipto. Es decir, una representación bastante amplia. Estamos muy contentos además de que este año, a diferencia del año pasado, vamos a tener actividades en los 23 estados del país. 23 estados estarán habilitados para que todas las personas y amantes de las artes escénicas puedan disfrutar de esta segunda edición. Comentaba que México es el país homenajeado. ¿Por qué ese motivo? ¿Por qué elegir México? Bueno, México, además de los lazos históricos que nos unen, yo te tengo dos chismes que pueden gravitar alrededor de esta coincidencia. Uno, que este año se cumplieron 200 años del conferimiento de la ciudadanía mexicana al libertador Simón Bolívar por parte del Congreso Constituyente Mexicano de 1823. Eso por una parte. Ali I, que sea humana la humanidad, mataba tigres cantando canciones de Javier Solís y cuando tú te das cuenta, hay cierta identidad melódica entre la canción de Ali y la entonación de Javier Solís. Pero, además, México, que es una potencia cultural de nuestro continente, como lo es Venezuela, también está viviendo tiempos de transformación. Y nosotros acompañamos al pueblo mexicano en el recorrido histórico hacia una patria grande. Qué interesante que México, por este dato que nos acaba el ministro, es el país homenajeado de este año, en esta segunda edición. Ministro, ya para culminar, ¿cuál es esa invitación que usted le hace a todo el público venezolano? Y, además, ¿dónde podemos ubicar el cronograma de actividades de todo lo que se estará desarrollando durante estos 10 días? Hay actividades, como te decía, en todos los espacios, digamos, en todos los estados del país. En particular, en la ciudad capital, tenemos 14 teatros. En cada capital de estado tenemos, al menos, una actividad. Tenemos actividades comunitarias, en parroquias, en comunas. Tenemos eje infantil. Egipto, por ejemplo, nos trae una obra que yo estoy muy interesado en verla, como todas. No, todos estamos interesados. Es una obra de marionetas sobre agua. Y entonces, en la Casa Una Cultural Aquiles Nazoa, está el fin de semana del cierre, 17 y 18, estarán allí los egipcios, el país de Cleopatra, trayéndonos esa muestra teatral. Hay un aspecto que yo quisiera resaltar de este festival, Carlos, y es que, además de la oferta internacional, tenemos algo muy importante. Las compañías regionales de los estados de Venezuela van a presentarse en otros estados. Entonces, por decirte, la compañía de portuguesa va al estado Bolívar, y la de Carabobo, de pronto, va al estado Táchira. Entonces, allí, rotando, girando por nuestra geografía, nuestros artistas se dan a conocer, se estrechan vínculos. Hay la oportunidad, además de lo que se conoce como los encuentros existenciales. Así que es muy importante que los padres, los hermanos, llevemos a los niños, acerquemos a los jóvenes a estas expresiones del arte. Una gran oportunidad, del 8 al 18 de junio, para hacer bueno el lema de Alí Primera, que sea humana la humanidad. Muchísimas gracias, ministro Ernesto Villegas, ministro de Cultura, por acompañarnos durante este bloque de entrevistas, que será el festival del 8 al 18 de junio. Así que todos los amantes del arte y la cultura podrán disfrutar, no solamente los adultos, sino también los niños, y a través de la página web www.fesiben.com.be podrán ubicar todas estas actividades. Ahora veamos el reporte de nuestra compañera Daniela Rodríguez, quien estuvo en la inauguración del festival. Adelante. Así es, un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. El día de hoy nosotros estamos desde los espacios del Teatro Nacional, donde el Festival Internacional de Teatro Progresista sube el telón desde este 8 al 18 de junio, con la presentación de la primera función, la función inaugural El Corrido del Rey Layar, organizada y realizada por una agrupación mexicana. Nosotros, durante esta espera para entrar a la sala, recopilamos las opiniones de los usuarios respecto a la importancia del teatro y de este festival para el desarrollo de la sociedad venezolana. Escuchemos de inmediato. Me parece lo más hermoso que ha creado Dios este teatro progresista para todos. Aquí van a ver amor, pasión, emociones, cosas de otros países. Esto va a ser maravilloso, comenzando con México, que amo a México, por cierto. Festejando el segundo festival internacional de teatro progresista, el teatro como forma de vida, reivindicando que independientemente de todos los acosos, no nos van a quitar la alegría de vivir. El arte es impresionante, o sea, hay que cultivarlo. Mientras más uno lo cultiva, pues más educación tiene uno. Pueden disfrutar de la segunda función de esta obra inaugural, titulada El Corrido del Rey Layar, el día de mañana, 9 de junio, a las 6 de la tarde, en estos mismos espacios, el Teatro Nacional. Recuerden que si quieren conocer más respecto a las obras, la programación y la compra de entradas, pueden ingresar a la página web www.fecitpben.com.ve y en las redes sociales del festival. Esta es la información que tenemos hasta el momento, así que hoy ya retornamos el pase al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.